En el Mishnah estudiamos el diálogo entre Ribi Ishmael y Ribi Yoshua. Ribi Ishmael preguntó para Ribi Yoshua cuál era el motivo del que era el decreto de Jajamim que prohibieron comer el queso de Goyim. Dio dos motivos y Ribi Ishmael preguntó por cada uno de los motivos. Entonces Ribi Yoshua mudó de asunto y preguntó cómo Vosé lee en Shira Shirim que es masculino o que es femenino y traes una prueba que es masculino. Si es masculino que dice que se refiere a Kadosh Baruch Hu. ¿Quiénes es de Israel? La congregación de Israel está y eso que vas a preguntar ¿Qué significa? Y eso que vas a preguntar ¿Qué significa? Y eso que vas a preguntar ¿Qué significa? Ya sabes la statistical importancia de Dios? Los Helferes Cleanse Y, por lo que lo imagina mucho, los prohibiciones o de la shot está diciendo que son más gostosas las palabras de hajamim que llenar llenar que si vinieron a propia torah escrita lógico que no es un desprezo de la torah es un elogio para los hajamim más llena hay que irá decirle y por qué preguntó no veo yo sobre ese paso está cierto quería salir del asunto debe tener alguna relación con su conversa anterior y ahí le escribí Él dijo Le dijo el rabino es Kele El rey El rey El rey El rey El rey No te envidias Al venir El rey 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 Si te la El rey un con otro y no se apresa para responder responder que dice aquí para discutir con su respuestas, el Bioshoa estaba dando motivo para el que yo el Bishmael instintivamente preguntó, que no entiende ten preguntas, todo eso que dice no se apresa analiza y después pregunta porque en la verdad no son preguntas y ahora va a decir por qué no debe se apresar la prohibición de de que ellos de goyim es un decreto nuevo dice así fue en esa época que decretaron y no debemos de olvidar de entrar en cuestionamientos para que las personas primero que fiquen bien agraizadas ese decreto después es como primero cumple para dejar bien asentada después vamos a explicar los motivos por eso no es ahora momento de hacer cuestionamientos le pacpec dice así que tenemos un lenguaje de eso más ejes su acá cuando ten una su acá con cerca azul por ejemplo dice con metal colocó barras de metal aquí me pacpec en el hotel aját mi ventaim tira una entre otra deja una y tira una y colocas el cascador en el medio ahí va a ficar casero entonces que dice que le pacpec es la son jatita la son es como aprofundar vos se cava para entender alguna cosa eso no debes hacer en una que será nueva entonces afo tras un yerushalmi que explica un otro motivo porque le mudó de asunto porque ese rabino bishmael era joven y no es adecuado ainda revelar los segredos de ese motivo la que será para un joven justamente porque ainda no va a entender el directo espero que llegue el momento estudiamos que mínimo tiene que este 40 años para le rot a una palabra que podía haber preguntado cualquier otra dúvida que tenemos como leer un pasok de Torah también también nos hananel tras ese Yerushalmi que no reveló porque era chauvin y tal mit katana había habido tasha y bishmael ve el megalim la he razé Torah ashe yigdelú no puede revelar los segredos hasta les creceres ahora dice que entonces cual es realmente el motivo de que ellos vimos la misión a dos motivos más que en cuestionamientos entonces ahora va y dice que los verdaderos motivos son otros va a mencionar seis motivos eso salimos ¿cuál es el decreto? ¿cuál es el motivo del decreto? el decreto del queso la maravillona pazía la maravillona de vive el chumnikur por causa de ni cura cuando una cobra bebe y deja veneno que dice el mismo decreto de mashchim megulim eso es el motivo la prohibición del queso tal vez dejaron la ley de descoberta aberta y veió una cobra y bebió y dejó veneno ya que los pobres no se cuidan de eso por eso prohibieron los quesos la verdad de tosafo pregunta falamos que los goyim se cuidan con hisiene mismo que no es por alajá pero por hisiene no va a dejar descuberto entonces tosafo todos los que se cuidan los que se cuidan los que se cuidan de ningún ningún la rueda también se cuidan en el aire en otros líquidos como agua o vino que no se importan por lo veneno pero por eso se cuidan pero por el chalab mientras que a veces no se cuidan y también se cuidan de eso pero no se cuidan la rueda porque a la ley la mayoría de las veces no se bebe pura por ejemplo aquí que están haciendo queixo entonces va a tener una mudanza en un procesamiento por eso no se cuidan de hisiene no es que va a tomar un líquido ellos no bebían esa leche entonces por eso tenía ese problema pregunta que marav le malé me shun ni cur entonces por qué la mishna no respondió a ese motivo y respondió a otros que es de cuando decretan en él y si será él nos revelan un motivo hasta 12 meses porque tal vez va a vivir una persona que no concorda con ese motivo y va a transgredir ese decreto como nos falamos tenemos que dejar fixar el decreto entonces no se explican motivos hay nadie va a discutir porque todavía no saben los motivos aquí 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 Rebe abu, así me disto safot en Masaje Ketubot, Daf Bet, Amod Bet, que ten cada demora un lenguaje de preguntar y Rebe abu que usa ese lenguaje de Megadeth. Ella me ata y abasha, llevesha, tishtere, yashan, tishtere, sea un motivo y por causa de las cobras que eventualmente beberon de esa leite, entón si es un queixo ya seco, que ficou mucho tiempo, debería ser permitido, porque falaron de Amar Bihayná, yabesh mutar, el manijole yabesh. Si es un queixo seco, certeza no ten veneno da cobra, el veneno no deja a ese queixo derivado de la leite secar, entón si secó, certeza que no tenía veneno, entón porque no permitieron comer queixo seco de Gohim, o yashan, velio, si pasó mucho tiempo, enveleció, tishtere, porque también falaron de Amar Bihayná, yashan, mutar, de Emanijole yashan, o veneno da cobra no deja a ele secar, entón agora muda de motivo, queixo, por eso hago un corcín, elah, elah Amar Bihayná. Otros aquí corcín, Bihayná. Leficheiye fshar la velotzitzuhe halav. Cuando ten un queixo, mismo que seco, ficou sólido, mas existe, o queixo ten furos, esos buraquinos, y ali pode ficar gotas de leite líquida. Entonces puede ser que esas gotas que ficaron líquidas, el leite de un animal prohibido, como de una burra, que dice, no sabemos que el leite de animales prohibidos no fica queso, nunca va a ficar sólido. Por más que coloque cualio, no va a ficar sólido. Por eso no gastró en Gebinot por causa del leite de prohibida. Así se explicó en la Mishná. Mas ya que existen gotas líquidas que fican, tal vez esa leite que hicieron o que yo era mistura de taori también, de leite de animales prohibidos. Y el olfato que ficou sólido no es prueba. Ficó sólido, la leite permitida. Y la otra, la prohibida, ficou líquida en aquellos furos. Eso es el motivo de la prohibición de queso de goyim, por causa que también hay algunas gotas de leite que de animales prohibidos. Y el leite permitido que el leite de animales prohibidos no es para que no es para que no es para que no es para que el leite de animales prohibidos. y ahí es nebelá, el coro sí es como carne, nos hablamos que está dentro de la queba, que es la leche digerida por el animal en vida y ahora está en la queba, eso se llama pircha y no es carne y no tiene nebelá, pero hay certeza que está dentro de la queba, y usted hizo ese queso, o Goy hizo ese queso con un cuario en el velá y quedó el queso prohibido, no se anula, hablamos Mahamid como vimos antes en el final del shiur, una cosa que es Mahamid no se anula, es importante, Mahamid quiere decir que él dejó, convirtió, transformó al leite de líquida para sólida, entonces es un ingrediente importante y mismo que tenga más de 60 no se anula. Ahora que me lo analiza ese motivo de Shemuel, Faló Shemuel que el problema es el coro, que va a gufa, si no fuese el coro, si él les usó el contenido del queba, que es la leche propia digerida, eso es pircha, sería permitido, Y me ha dicho Shemuel, ¿será que Shemuel sustenta eso? O que está dentro de lo queba, he permitido, por perish, vea tenan, estudiamos la misna en masaje de chulim, que va a obede cochevim, y de Nebelá, es prohibida, y allí preguntamos, ¿ah tú, de obede cochevim, no hay vela ahí? ¿Por qué repite? Que va a Nebelá, es la misma cosa, no está pasando aquí a Boda Sará, a obede cochevim que es ir un goy, entonces todo el queba, de un animal, es ir un goy, y de Nebelá, entonces Dishemuel, explicó la misna en la siguiente forma, vea más Shemuel, ¿qué es lo que va a hacer? Que va a ser que va a obede cochevim, y de Nebelá, y de la Asura. El queba, de un animal, es ir un goy, y de Nebelá, que va a ser que se va a obede cochevim, cuando el animal es muerto, o abate, el mismo goy, también la quema la llama Shechita, más de Nebelá, porque no es Shechita, lefi y al-ajá, entonces, ahí explicó Shemuel la misna, ahora tenemos que parece, que Shemuel considera, que va a propia Nebelá, que a que va, o que está dentro, o perech, que dice que no hay perech, es considerado como parte del animal, así está escrito en la misna, lo que hacía, la propia Mishná en Juli, está escrito, que mudó esa laja, primero consideraban, que el contenido, que va a Nebelá, después mudaron, que es perech, y a Mishná, lo que hacía, mismo que mudó, no apagaron, a Mishná, que ya fue escrito, originalmente, que va de Nebelá, que va de un goye, en Nebelá, que dice, que la Mishná, de Juli, fue escrito, que dice, que dice, que dice, que dice, que dice, que dice, Joshua primero respondió, que motivo de que eso es, porque, que dice, que considera como carne, más después, que el Bishma, él preguntó, contra él, de Olá, vemos en Olá, que es perech, porque puede aprovechar, que va de un corban, Olá, entonces, eso es, a Hazara, el Bishma, mudó de motivo, la Mishná, habló por la Boda, y vemos ahora, los motivos, que está mencionando, a Gemara, que es el motivo, de que eso murió, eso es, el Bishma, el Bishma, el Bishma, el Bishma, de Akevá, en Nebelá, entonces, no precisaría, estar escrita, la Mishná de Julín, pero, tenemos una regla, la Mishná, los das a mi mekoma, no puede apagar, una Mishná, ya que esa Mishná, fue escrita, antes que el Bishma, el Bishma, el Hazarbo, dice así, lo acrua, alegambre, o ir ve nishnit, nishnit, fue estudiada, se deja, entonces, no tengo contradicción, ahora, Shemuel, que está explicando, que el motivo, de que eso, por causa de un coro, porque el coro, es nebelá, mas akevá, el Bishma, está acerto, le fui alajá, porque la más es un motivo, Rámar, hay a Mishná, el Bishma, el Bishma, la Mishná, el Bishma, el Bishma, el Bishma, el Bishma, el Bishma, el Bishma, prohibieron, el Bishma, el Bishma, el Bishma, el Bishma, que pasan por cima, gordura, de hazir, de porco, le ahlik, no, como es, pasan por cima, tipo, para ficar, apariencia, más, brillante, mejorar, apariencia, untaban, con, Shuman, hazir, y por eso, prohibieron, todos los quechos, de Goim, lembra, que falamos, Ramal Hayay, Ramal Jib, tenía un simán, de seis alajot, esa es una, de seis, que aquí, Ramal Hayah, por causa que está explicando a Mishnah, no repitió, ahora, o simán, porque fue falado aquí, en Dafjavjet, no, ya, la quemada repite eso, en cada Masejet, ya fue falado atrás, por otra alajada, por eso, no precisa repetir, ahora, Ramazda, Amar, otro motivo, Ramazda dice, mi peneshe, ma'amiri, mota, behometz, he usado, como coalio, vinagre, o vinagre, colocan vinagre, la leite, y eso, faez, que fique sólida, y o vinagre, es de viño, ento, tendín, de, ya inesej, por eso, prohibieron, los que ellos, la nema, va a ir haka, ma'amiri, mota, be, serafa, urla, colocan, na leite, a seiba, do árbore, seiba, se di, aquel líquido, que sae, do tronco, seiba, ten do tronco, y ten tamén do fruto, después va a explicar, que aquí se trata do fruto, tiran seraf, aquel líquido, que sae do fruto, de un árbore, urla, urla, no podete proveito, los primeros tres años, y ellos, facían eso, con seraf de urla, que la era más fuerte, y causaba, que fique a leite sólida, y aquí, Tosafot, esclarece nuevamente, urla, xelobdeko, habim, azuram, e al hajale, monshé, misina, e que afilo, enjusalares, y afilo, de goyim, o si, comprar fruta, no ten problema, porque a mayoría, no hay urla, vamos atrás do robo, mas si alguien sabe, que, e um árbore, que os frutos, crecieron dentro dos tres años, da plantación, e urla, acontece, en alguns frutos, ten frutos que nunca, o fruto, no, tofando huslares, vos se ten un sitio, Ibai, o casero, plantou, plantou un limón, o limón crece, depois de dos años, ya ten frutos, porque, baxiño o árbore, entonces, si vos se sabe exactamente, cuando que Eli se meó, plantou, ten que esperar o tiempo, no pode vender, absorbe a nada, ni comer, ni aproveitar, no hay tres años completos, estudiamos Rosh Hashanah, depende de tu, a veces dos años y medio, para, a contaje, de urla, ahora, explica, que man, que hay tan, como quien sustenta, la neman, que o seraf de urla, es prohibido, porque, porque no sabemos, que prohibido, o fruto, mas aquí, el seraf, que es ayú, dice, que hay tan, como tan, aquí, corrija, de tran, dice, a Mishnah, no la, Ribi Eliezer Omer, a Mahamid, bisrafa, orla, azur, mi pene, shehu peri, entonces, Ribi Eliezer, fala exactamente, de, fazer queixo, fazer queixo, con, esa, seiba, da urla, es prohibido, porque el seraf, es llamado peri, estudiamos el pesajim, daf haf gimal, que la Torah, prohíbe, orla, so peri, y no, o tronco, o tronco, as foliases, no es prohibido, por orla, o peri, y a casca, et, perió, et, atafel, le perió, aprendemos, tambien, a kilipar, mas, o tronco, y con chiqueno, a ceiba, do tronco, no va a ser prohibida, aquí, está falando, a ceiba, da fruto, aliás, ya mencionamos, atrás, que en shera, no hay, alahat, como rebili, ese, porque, chamoti, menos en cuatro, alahat, de masaje, en nidad, en nidad, afjet, que en cuatro, alahat, alahat, como rebili, ese, es ahum, a las cuatro, por eso, está mencionada, también, en nidad, afjet, que es la, mishnah de orla, afil, el tema, rebili, yoshua, entonces, responde, esa, que será, de la nema, bari, hados, que yo, no eso, para rebili, yeser, también, para rebili, yoshua, que discute, con el, que falou, que, ma'amid, yisra, for la, mutar, porque, acá, lo, pero, el, 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 abecatfa, de gafza, la, discusión, ali, es, aceiba, do tronco, si se llama, peri, o no, rebili, se prohíbe, y así, alahat, yoshua, permite, porque, do tronco, abar, becatfa, de pera, mode, aceiba, que saiz, do fruto, tamir, beoshua, prohíbe, y eso, que fazían, os goyim, con o, queisho, era aceiba, do fruto, todo el mundo, prohíbe, yayno, ditna, ni por eso, diz, amishna, amar, beoshua, chamati, beferush, yamamid, beserrafa, alin, u beserrafa, ikarim, mutar, escute, explicitamente, que fazer o, queisho, con, aceiba, das folias, o, das raízes, es permitido, porque eso, no, e peri, bisrafa, pagin, azul, pinesheu, peri, pagin, é, cuando, a uva, pequeña, se llama, pag, eso, es proibido, con aceiba, de ese fruto, porque, es llamado, fruta, entonces, aquí, mencionó, seis motivos, para proibir, o queisho, além, dos dos, da, misna, mas, por que, que, eles fariam, con, da, ca, no, no, con, no, la, porque, ya que, choven, agora, tienen esa forza, para, coagular, para, deixar, a, leite, sólida, depois, ya, perde, esa forza, solo, inicio, pregunta, que, mara, contra, dos últimos motivos, ben, de la, habhasda, ben, de la, nema, bari, hak, que, prohibieron, porque, ma, am, con, home, o, con, seraf, de, orla, kitzar, be, an, ah, por que, no, prohibieron, an, ah, así, como, preguntó, la, mishna, contra, bodazara, también, esos dos motivos, tanto, orla, como, home, si es vinagre de vino, y ahí, ese, que, prohibido de anahá, y no, prohibieron anahá, de queixo, kashia, fica, pregunta, entonces, disto, safot, analizando, todos los motivos, como, fica, alahá, de queixo, los dos últimos, fueron descartados, por esa, kushia, y los dos, da, mishna, también, tiene, pregunta, del, bishmael, disto, safot, que, principal motivo, es el primero, de aquí, nikur, por causa, da, cobra, que bebe, aleita, y puede, echar, veneno, entonces, si, ese, o motivo, el principal, bishmael, tasquito, que, no, nachashim, las cidades, no, ten, mas, cobras, pos, so, harú, que, simán, kofte, zain, como, traes, to, safot, también, que, no, no, es prohibido, o, si, puede beber, mashkin, megulim, cualquier líquido, que, fico, anoite, descoberta, permitido, entonces, vamos, a, permitido, queixo, algunos, dicen, mismo, así, bate la tabla, bate la tacana, ya que, tengo, una gezerah especial, do queixo, no, dentro, de mashkin, megulim, mashkin, megulim, ya, explicamos, que, no, se, para, bate la tabla, no, bate la tacana, porque, cuando, decretaron, son, los lugares, donde, ten, cobras, donde, ten, no, ten, cobras, no decretaron, y, hoy, en día, no, ten, cobras, y, como, no, comenzó, a gezerah, así, también, explica, to, Zafot, por, ese, motivo, Rabbeinu Tam, mekelen, queixos, y, él, dice, así, no, todo, queixo, mas, queixo, que, sabemos, que, fue, feito, con, vegetais, fue, usado, no, cual, o, animal, como, o, coro, que, va, fue, usado, solo, vegetais, que, aquí, él, llama, Prachim, chama, Tosafot, Prachim, Flores, Rabbeinu Tam, Permite, no, así, al, so, har, o, traez, en simán, Kuf, tezbab, que, para, Delayte, education, que, prohibido, toda, gevinah, mesmo, que, ebe, setal, sabemos, que, no, cual, yo, animal, xa, e, uma, gezerah, de, ha, ha, mim, y, no, se, permiten, os, otros, motivos, disto, sa, fol, que, non, pos, kim, e, shab, el, lo, si, su, he, hal, a, bel, y, dis, que, mucho, difícil, y, or, que, va, ne, vela, también, mash, que, no, era, disto, sa, que, no, al, ha, como, ese, motivo, y, el motivo, shaman hazi, di, shak, que, rabadaba, la, va, en, memora, dos, primeros, la, como, batra, como, último, samorai, continuamos, darash, namam, rabadaba, ha, malictive, de, rea, shemanecha, tovim, shak, que, venceramos, o, inicio, shilashirim, vamos, suplicar, o, inicio, do, pasok, que, significa, no, aroma, de, tu, shemane, shemane, azeite, lama, lima, tamim, ha, domé, ake, un tamim, ha, han, compara, le, tsilohishe, palaitin, a, uma, un recipiente, o, garrafiña, de, perfume, megule, rexano, def, cita, aberta, o aroma, se espalha, me, jose, en, rexano, def, cita, fechada, no, bate, el aroma, agradable, la, mesma, cosa, tamim, ha, ha, cuando, el, enzina, torah, conyozen, as, pesoas, a, torah, que el, sabe, y, apruebe, and, de, le, mas, si, el, nunca, enzina, fika, para él es como un perfume que está fichado, no están llenando a las personas. Y luego, el adverin shemechusim, mimenu mitgalimlo. No solo que las personas aproveitan, también el Tlamin hacham se beneficia que revelan para él segredos ocultos, ya que las personas precisan de él y el Tlamin hacham revela para el Tlamin hacham motivos ocultos de la Torah. El Tlamin hacham, el Tlamin hacham, el Tlamin hacham, el Tlamin hacham. El Tlamin hacham, el Tlamin hacham, el Tlamin hacham, el Tlamin hacham. Si no hay esfuerzo que necesita para llegar a esas cosas ocultas, el Tlamin hacham ayudó a él. que se hume en la medida. Cuando enseña, él acaba entendiendo con facilidades. El Tlamin hacham, el Tlamin hacham, el Tlamin hacham, el Tlamin hacham. y el Tlamin hacham, el Tlamin, la Tlamin hacham, el Tlamin hacham. y el Tlamin hacham. Aquí también la palabra alamot Ahora interpretamos como Dos mundos En el día en el oramazo Y el oramazo Matritín Ve'elo Devarim Shalobdei Kohabim Asurin Ve'n y surah Y surahna Esa misna En más Ainda Lema aseke Anterior Está hablando Das gezerot De hachamim Que prohibieron Alimentos De goyim So comer Y poda aproveitar Y a misna anterior Era Y surahna Halab Shehalabo Obedko Kohabim Venizah Roheu Leite Que ogoy Tiró Do animal Da vaca Sin la presencia De un yehudi Olhando Al leite Es una gezerah Más leve Que suficiente Un yehudi Ficar olhando Para que No misture Con leite De animal Prohibido Que es O principal O motivo De decreto Que No sabe Si a leite Es de vaca O de burra O de otro Animal Prohibido Si un yehudi Originalmente Fue prohibido Rebi Rebi Obedino Y tiró Hashemen Mas Rebi Que Rebi Oda Anasi Junto Con Sobedin Permitieron O Azeite Que Diz Un Hidush Primero Diz Que Lo Gorsim Esa frase Rebi Porque Vamos Ven A que Marah Amané Que Rebi Yehudah Nesia Fue Quen Permitió O Aceite De Goyim Y Elie Era O neto De Rebi Yudah Anasi Como Ya Vimos Falamos Muitas Veces Y Eso Proba Rashi Aquí Que Rebi Yudah Nesia Era Filho De Raban Gamriel Que Era Un Dos Filhos De Rebi Entonces Era Neto De Rebi Y Rebi Yudah Anasi Que Escribió A Mishnayot El Filho De Rash Vag De Otanah Como Estudiamos En Baham Si Y A Pedalet Entonces Si Rebi Yudah Nesia No Puedo Estar Escrito En Mishnayot Porque Rebi Escribió Mishnayot Antes De Nacimiento De Soneto O Pelo Menos Nación Ainda No Era Dayan Para Fazer Un Decreto Y Ainda Para Permitir Que Jajamim Tienen Prohibido Y Vamos Ver Cómo Ten Fuerza De Eso Jajamim Ashelakot Esa Prohibición De Bishulé Goim Un Goim Que Cozina Mesmo Kacher O Yehudin No Poder Comer Como Tem En Simán Kof Yudbet De Yuridea Todos Os Detailes De Bishulé Goim De Pat Goim En Simán Kof Yudbet De Pat Goim Kof Yud Gimad De Bishulé Goim Kof Yud Dalet Falada Cerveza Kishas Studamos Kof Tidbab De Leite Y Kesho Kof Tidza Y De Asunto De Sakana Como Moshkin Megulim Todo Eso Yuridea Bishulé Goim Tem Machloket En Seral Ente Sefaradim Ashkenazim Para Sefaradim Precisa Coloka Comida No Fogo Para Ashkenazim Es Suficiente Ascender Terufa Terufa Tarit Tarit Es Es Especie De Un Peche Que Casher Mas Son Peches Pequeños Si Está Terufa Que Si Está Cortado En Pedazos Ellos Podían Misturar Con Otras Especies De Peches Que No Tienen Escamas Y Vos No Identifica Por Eso Es Prohibido Tarit Puede Comprar Entero Como Por Es Si Compramos Sardinas Sardinas Tienen Escamas Entera Vos Ve Que Una Sardinas Si Está Cortada Puede Ser Misturada Con Otras Especies Por Eso So Con Ashkenazapode Ve Tzir Se Emba Daga Kalbit Sotete Bo Tzir Estudamos Que Un Molio De La Gordura De Un Peche Si Un Molio De Peches Que Serim Ten Un Simán Un Sinal Para Saber Eso Aparece La Crece Un Peche Que Se Llam Kilbit Kilbit En La Xion De Cachorra Un Peche També Prohibido Comer Mas Eso Nos Da A Proba Que O Xumán Ese Molio Que Está Feito De Gordura De Peche É Un Molio De Peche Cachor Ten Que Ter Kilbit Si Aparece Ahí Nadando Esa Especie Kilbit Tira Kilbit Pode Comer O Molio Mas Si Temos Un Tzir Aquela Gordura Y No Ten Kilbit No Ten Ese Peche Nadando Entonces Hosheshim Que De Shuman També De Peches Prohibidos Porque Cuando Hay Peche Prohibido No Nace Esa Calvita Ahí Ve Hilak Hilak Una Otra Especie De Peche También El Kasher Lo Que Mencionamos Atrás Lo Que Se Llam Soltanit Que Aquele Peche Que Cuando Nace No Tiene Escamas Mas Después Cuando Crece Tiene Escamas Y Allaha Que Mutar Aquí Agmishna Prohíbe Porque Eles Misturaban Con Peches Prohibidos Y Diz Así Aquí No No Faló Terufá Porque Mesmo Entero Es Prohibido Porque Hiltite Un Tipo De Verdura Que Era Cortada Con Una Faka Córete Cuando Cortan Con Faka Y Aquí Prohibieron Esa Verdura Que Ogoi Cortaba Con Faka De Goim Y Faka Ten Gordura De Taref Y Eso Que Vai A Ficar Na Verdura Umela Shalcon Adit Uma Tipo De Sal Que La Gemara Va Explicar Repete Todo Eso Mencionado En Esta Mishnah Eso Prohibido De Comer Gemara Halab Lemay Nihushla Leite Cual Es Problema Porque Hachamin Decretaron Leite De Goim Y Mishumi Haluf Si Es Porque Va Misturar O Va Trocar Con Leite De Animais Prohibidos Tahor Jivar Tame Yarok No Precisaban Prohibir Porque Apariencia Diferente Leite Permitida Leite Tahor Que Si Leite De Vaca Es Branca Mas Leite De Animales Impuros Es Yarok Es Verde Es Más Oscura Cualquier Un Da Para Identificar Ve Mishumi Y Rube Y Sien Porque Va A Misturar Cache Con Taref Leite De Prohibido Va A Misturar Con Homed 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 Como Ya Mencionamos Hose Leite Permitida Fica Sólida Como Queixo Mas Si Leite De Animais Prohibidos Nunca Va Ficar Sólida Entonces Por qué Van Prohibir Leite Que Diga Que Pode Y Vamos Testar Faciendo Queixo Entonces Responde Si El Compra Leite Para Fazer Queixo Puede Comprar Cualquier Leite No Precisa Ser Un Leite Que Un Mas Gui Aviu Porque Cuando Fais Queixo Se Va Ficar Sólido Certeza Que Cache ¿Aquí Le Precisa Leite No Para Queixo Cam Ha E Kutah E Otro Tipo E Más Líquido O Para Beber Leite Mesmo Esto Ahí No Ten Como Testar Con Queixo Pregunta Venish Golminaca Libinicum Ainda Puede Fazer Un Teste ¿Vocé Compra Para Leite Líquida Mas Pega Un Poquinho Y Coagula Fais Queixo Eso Cali Un Poquinho Nicum Va Deixar Ma Amid Que Fique Sólido Y Entón Ya Sabe Que Toda Leite Está Or Responde Que Van Debe Torname I Can Si V De Lo Caime Leca 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 La De Mita No Da Para Testar Un Poquinho Y De Eso Deducir Para Resto De Leite Porque Mesmo Que Seja Toda Leite Está Or Existe Una Parte De Leite Que No Fica Sólida Que Es Llamado Nisiube Nisiube Es Solo De Leite O Solo De Leite No Va Ficar Sólido Cuando Fais Un Queixo Va Ficar Esa Leite Líquida Nos Furos Nos Gumot De Queixo Entón Agora Que Vos Compró Leite Y Vas Facer Só Poco Mismo Que Ficó Sólido Tal Vez No Resto De Leite Ten Halab Tamé No Da Para Saber Tal Vez O Halab Tamé Que Si Vosé No Podes Falar Si Tería Halab Tamé Misturado Leite Prohibida Misturada Entonces Nese Poquinho Que Pegué Como Teste Como Amostra También O Líquido Se Mistura Y Es Vila Y En Proporción Va Ter Un Poco De Leite Impura Debería Ficar Líquido Entonces Dice Toceto Vosé Vio Algumas Gotas Mas Siempre Ficar Líquido Por Nisiube De Halva Por Ese Zoro De Leite Entonces No Da Para Saber Se Ficó Líquido Por Caso De Zoro De Leite Por Halab També Si Fais Todo Queijo Va Ficar Isso Muito Por Isso Aqui Têm Uma Agora Volta Atrás Na Segunda Resposta E Que Muitos Rishonim Como Más Madera Chique Diz E Isso É Como Você Está Preguntando Agora Que Falamos Que Existe O Solo De Leite Que Fica Siempre Líquido Então Nos Da Para Probar Mesmo Que Fasa Todo Queijo Afilo Tema De Cabal E Le Que Vina Mesmo Que Le Quede Todo Leite Para Fazer Queijo Eso No Es Proba Precisa Ser Uma Leite Que Un Más Guía Viu Tirando De La Vaca Porque I De Cá Vene As Porque Tiene Esas Gotas Que Sobran Que Puede Ser Solo Leite Y Puede Ser Xalab Tame Entonces No Da Para Comprobar Entonces No Es Segunda Resposta Es Más A Conclusión Así Según Es Claro Y Rashi También Escribió Que Era Una Más Cuando Falo Primer Motivo Falo Legebiná Sal Hasta Demutar Ahora Pensamos Que Para Fazer Queijo Permitido Demostra Rashi Que A Conclusión No Esa Y Así Al Ha Mismo Para Fazer Queijo Casher También Leite Debe Ser Leite Que Israel Roe Halab Israel Apat Opan De Gohim Amar Bakan Amar Biohanan Apat Lo Jutara Bebedin Opat No Fue Permitido En Obedin Que Decir Vimos Que O Aceite Obedin Permitió Mas Opan Ficó Prohibido Miquel De Ika Mandeshare Por Que Obedin No Permitió Más 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 Que Alguien Quería Permitir Por Eso Vea Dice Que No Es Obedin Que Permitió In Si Existía Quien Quería Permitir Opat De Que At Rab Dime Amar Pah Mah Jatari Bil Asade Una Oportunidad De Repisa Yo Para O Campo Bebio Beko Javile Fan Apat Purni Ma Afe Sea Un Goi Troce Para Eli Un Paz De Un Forno Una Cuantía De Sea Amar Rebi Kamanae Pat Zo Mar Rau Chachamin Le Osra Que Gostoso Ese Pan Por Que Chachamin Prohibieron Como Diciendo Es Gostoso Mas No Podemos Comer Chachamin Prohibieron Pregunta Mar Rau Chachamin Mishum Chatanut Que Pregunta Rebino Sabe O Motivo Estudamos Que Prohibieron Pan Por Chatanut Como Vamos A ver Mañana Tambén Para No Vira Casar Con Goim Prohibieron Pan De Goim Ela Marraú Chachamin Le Osra Basade Chatanut Existe Si Vos Van A Casa De Goi Come Pan Con Nelid Mas No Campo Que Dice Notan A Casa Dung Goi Notan Motivo De Hatanut Entonces No Entendía Rebino Por Que Vamos Prohibir Basade Cuando Escutaron Esa Expresión De Rebino Que Segurí Ma Y Te Rebino Apat O Pobo Pensó Que Rebino Permitió No Sade Pode No Campo Eso Que Por Eso Que Faló O Que Tiene Alguien Que Quería Permitir Faló Rebio Hanan Pat Lo Utara Bebedir Ve Lo Y Na Verdad Rebino Permitió Rebino Tire Tapat So Está Falando Que No Ten Motivo De Hatanut Mas Mesmo Así Es Prohibido Por No Facemos Diferencias Otra Girsa Rebio Se Vete Marash Ma Bebed Amah Lo Kaj Yamase No Fue Así La Historia El Ambro Pama Had Rebile Fue Un lugar Onde No Tinha Pan Para Os Alunos Comer Amah Rebile En Kan Paltar En Kan Paltar Preguntó No Ten Padero Que Que Dice Kase Burima Alom Paltar Obed Co Javim Entenderon Que Rebile Está Dicen No Ten Padero Para Comprar Pan Que Dice Pan De Padero Pode Y Eso Es Acula Que Existe De Pad Paltar Que Pante Padero De Goi Que A veces Se Permite Be Lo Amah Era Paltar Israel La Verdad Rebile Preguntó No Tengo Padero Yudí Para Comprar No Permitió Paltar Goi Amah Rebile Halabó A Filma Paltero Be Co Javim Mimo Para Quien Explica Que Rebile Falom Un Padero Goi Lo Amarán Era Deleka Paltar Israel Lo Y Hacía Laja Escribe Shohan Aruch Encima Kof Yudbet Cuando No Ten Padero Israel Se Permite Pad Palter Padero De Goi Mas Si Ten Padero Israel Como Si Que Ten Pan Kasher No Pode Mesmo Pan De Padaria Que No Ten Ingredientes Prohibidos Está Dentro De Gezerah De Pat Ashkenazim Me Kili Maiz En Palter Rubio Han Amar Afilo Man Amar Palter Obed Kochabim Arimile Basade Ababailo Mishum Hatanut Y Mesmo Kien Permite Padero Goi Sono Campo Mano Dentro De As Idade Por Motivo De Kazametos Ibo Abba Man Kit Be Ahil Pat Abbe Matre Ibo Mordia Pan De Goi Nas Limites De As Idade Kili Comia Fora Amar Lut Ishtau Badde Ibo De Kajil Lama Dama Eh No Conversa Con Eli Tipo Fizeron Shema Shema Eso No Tishtau Mine Por Que Porque Eli Está Transgeridendo A Prohibición De Chachamim De Comer Pan De Goi Hazz Hazzar Kibar 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 Kibar